¿Quieren ir al parque? ¡Sí! ¡Rápido, hagan una escalera de juguetes! ¿Dónde están las baby paletas, santo niño de Atocha? ¿En dónde estaban? En el parque. ¿Y de quién fue la pésima idea? De Baby Paleta. Hola, vengo a recoger a Baby Paleta. Lo siento, pero vamos a expulsar a Baby Paleta de la guardería. ¡Coñé! ¡Coñé! No, por favor, denle una oportunidad. Disculpen, pero se porta muy mal. Solo vino a poner un desorden. Ay, no, ¿ahora qué voy a hacer? Perdón, ya me voy a portar bien. Está bien, te daré otra oportunidad. ¡Besca! 2, 2, 3, 2, 3, 2... Qué juro.